Buenos días, vamos a ver ahora lo que viene. Te quiero pedir, no, no, no se pueden amigar en el jurado, no, porque la veo Graciela de espaldas a Aníbal. Yo digo, Graciela, no se pueden amigar, no, porque la veo de espaldas, digo, no se va a poder arreglar esto para que no estén mal. ¿Qué pasa? Mira, Marcelo, no sé, yo sinceramente no me encuentro cómoda, es público, pero como vos hiciste un discurso realmente que me llegó mucho al corazón sobre la paz y que tiene el eje La Paz, decidí plegarme a esto que vos proponés, tolerar las cosas que me han dicho, muy justas y con una gran falta de respeto a mi persona y a mi trayectoria, pero me parece que no es el lugar ni el momento para arreglar absolutamente nada. Se han dicho cosas muy graves, a mí me han dolido mucho, me parecen muy inmerecidas y sinceramente no he recibido hasta amenazas. ¿Amenazas? Sí, señor, y no tengo absolutamente ningunas ganas en este momento de hablar con ningún otro integrante del jurado, no me interesa, estoy aquí, voy a ser con mi mejor criterio, como siempre voy a hablar de los participantes y por supuesto, como siempre, no me voy a inmiscuir en la devolución de nadie. Bueno, yo sí voy a hablar, y voy a hablar por primera vez al público, y te voy a agradecer a vos, Marcelo, no se puede, no se puede amigar. No, no me interesa amigarme con esta señora, y voy a explicar varias razones y vas a entender el motivo. Te voy a agradecer a vos por todo lo que me está sucediendo artísticamente, gracias a vos, soy el personaje del año de la revista Gente, gracias a vos, estoy haciendo un montón de trabajos y voy a estrenar un espectáculo en la calle Corrientes. Y voy a aclarar dos cositas que me encantaron de la tarde, frente a una nota con mi hija en conjunto mirando la televisión del día martes. Soy un jeroglífico egipcio, me encantó, porque... No sé qué es, pero qué pasó. Comentarios de la señora. Jeroglífico egipcio, que me encantó porque me hizo creer que soy Tutankamón, es decir, el pueblo ama al faraón. Y después quiero decirte que me vestí como la bandera argentina, porque no sabía que estaba al lado de la reencarnación de Evita, ya que es la voz del pueblo. Eso como dos cosas graciosas que quiero decir. Frente a todas las injurias y situaciones, si acá hay amenazas, yo te voy a contar para que el público sepa, el día sábado a las 6 de la mañana, domingo a las 6 de la mañana, tuve un llamado telefónico bastante grosero y acabo de tener otro mensaje telefónico en mi celular, donde se me dice... Por supuesto que no soy yo. No me interesa lo que hables, si te callás la boca cuando yo hablo. Bueno, ya señor Pinelli, señor Pinelli... Bueno, yo te dejé hablar. Señor Marcelo, Marcelo, esto se corta. Claro, yo grito... Para que podamos hablar todos. De un hombre, no, no, bueno, pero esto no es hablar. Está imputándome cosas que yo no he hecho. Es porque está parando la conversación, porque voy a decir las dos cosas graves por las que no me voy a reconciliar con esto. Bueno, para que puedan hablar... Dos problemas que se tiraron en esta producción. ¿Dónde está mi representante, el señor? Marcelo. Está por ahí, dale un micrófono. A mi representante se le dijo dos cosas en esta productora. En primer lugar, que hay un video comprometido mío en una discoteca, donde me da... Imaginate vos que si estuviera comprometido, que me importa un rábano a los 55 años... A mí no me consta y lo niego, lo niego públicamente y no me consta. Y obviamente porque sos buena psicópata para negarlo. Y después se le dijo a mi representante que yo tenía HIV. Esta señora, que está acá. Yo para nada, es una mentira absoluta, lo niego totalmente. Y sinceramente, si usted lo va a decir, señor Brunelli, más vale que tenga testigos de lo que va a decir. Bueno, ya tocamos, ya está. Porque es su palabra contra la mía. Dos temas graves. Y sinceramente estoy cansada, señor Brunelli, de sus mentiras. Bueno. Aclararlo, Brunelli, porque sabés que es muy grave para mi familia. Y para mí también es muy grave. Para mí es muy grave también lo que usted está diciendo. Espero que esté al tanto de lo que va a decir. Vos sabés muy bien lo que me dice. Yo no sé absolutamente nada y yo no hablo con usted nunca. Vos hablas conmigo. De ninguna manera. De ninguna manera. Usted no está diciendo la verdad, está faltando la verdad. No estoy diciendo la verdad. Mire, yo no me voy a dejar psicopatear y mucho menos insultar. Por favor. Basta. Hablar de psicopatía. Por favor. Marcelo, no sé cómo se sigue, pero yo pido... Se sigue trabajando, mi amor. Y sin injuriar a nadie. Basta, basta. Basta. Ya está. No recibo más insultos. Tengo mucha trayectoria. Marcelo, acá tenemos que poner... De ninguna manera tengo que contestar insultos. Soy una señora y merezco todo mi respeto. Y yo también. Usted está inventando, señor Pachano. No tiene absolutamente ninguna prueba de lo que está haciendo. Ese señor que está ahí con un micrófono para que te diga lo que le dijiste en el pasillo. El señor con un micrófono es su palabra contra la mía. Y más vale que tenga respuestas. En eso sos hábil. Yo no sé, no sé. A mí no me insultes más. No te preocupes que Rosenfeld te va a arreglar el problema. Yo también tengo hijos que no están amenazando a nadie por teléfono. Y como conocés a toda mi familia, sos una irrespetuosa. Está va, está va. Basta, Aníbal, basta. Bajá diez cambios. Basta. 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 Dejá de hacerte la diva, mi amor. Esto, sinceramente, en un programa donde hablamos de paz, es una vergüenza. Yo no sé cómo defenderme. Yo no sé cómo defenderme, sinceramente. Por favor, la voz del pueblo. Yo no sé. ¿Usted, señor Brunelli, dice que yo dije eso? Sí, eso y otras cosas. ¿Puede repetirlo, por favor? Eso y otras cosas. Decíselas. En un pasillo, en el bar, a la entrada de los camarines, que Aníbal estaba enfermo. Como también me dijiste... ¿Estaba enfermo de qué? De SIDA. ¿Eso lo dije yo? Eso lo dijiste vos. ¿Usted tiene pruebas? Y vos también me dijiste que tenías un video de Aníbal, el Club 69, comprometedor. ¿Que yo tengo un video? Tengo mi conciencia tranquila. No sé si vos la tenés. Yo tengo mi conciencia más que tranquila. Porque también te podés acordar lo que me dijiste el primer día. Señor Brunelli, usted está haciendo un papelón nacional. Y más vale que tenga pruebas. El papelón lo estás haciendo vos. Más vale que tenga pruebas de lo que está diciendo, porque usted sabe perfectamente que va a ir una carta de documento. Basta, Marcelo. Basta. Evidentemente no va a poder reconocer nada. No se puede insultar a alguien de esta manera. Basta. Ya está claro. Realmente no se puede mentir de esta manera para generar publicidad. Es una vergüenza. Pero no necesito que publicidad, mi amor. La verdad que nunca me imaginé que usted pudiera mentir tan claramente en un programa de televisión. Bueno. No estoy mintiendo. Igual no sabés. Me está mintiendo y me está acusando para que su representado tenga prensa. Me parece de lo último. Por favor, mi amor. No necesitamos. La prensa la tengo. Mirame el look, mi amor. La reina. Que tanto te preocupa. Yo lo único que pretendía que se arreglaran y estuvieran bien. Creo que va a ser peor. Nada. Estamos trabajando. Marcelo, es imposible hablar con esta persona. Es como una oficina que tenga un escritorio acá, nada más. Sinceramente me da vergüenza ajena. Nunca en mi vida, después de 40 años de trayectoria, me imaginé que podía estar en un lugar así. Y 30 tengo yo. Marcelo, sinceramente. Estoy con la boca abierta. No creí que los medios pudieran llegar tan bajo. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Necesitan testigos. ¿Perdón? ¿Qué gracia? Necesitan testigos. Y el lugar es otro, señor Bunel. Y es una carta de documento. Son los tribunales. No es este lugar donde usted sabe perfectamente que pierde. Muy bien. Pero la bomba la tiraste. Bueno, ya está, Aníbal. Ya está. Ya está. Listo. Bueno. Vamos a seguir porque si no, de intentar arreglar algo, si no vamos a estar algo más complicados todavía. Así que no. Es complicado. Vamos a seguir con los bailes. Señoras. Señoras.